Hola conocedores, si están en el hemisferio norte, el verano está por acercarse, y no hay mejor manera para combatir con ese calor que con una buena bebida fría. Y para mí, esta bebida por excelencia sería un milkshake, un batido pero de sorbete. No sé cómo le dicen en los otros países, si alguien sabe, que me lo cuente por favor. Podrá parecer muy sencillo, pero es muy fácil de estropear si no cuentas con las proporciones exactas. A mí me gusta usar el peso, porque es más fácil para que ustedes las repliquen. Por ejemplo, en el vaso colocamos 175 gramos de sorbete de vainilla, que equivalen a unas 5 cucharadas de esta. Ahora le agregamos rápidamente un tercio de taza de leche entera, y ya, podemos batirlo con este accesorio. O simplemente lo metes a la batidora por unos 5 segundos, o hasta que tenga esta consistencia. Listo, pero ese es el simple, hay que llevarlo al siguiente nivel, así que le daremos un pequeño twist, agregando 60 gramos de mantequilla de maní, de la que te guste. Además, colocamos 4 galletas Oreo trituradas, a mano puede ser para quitarte el estrés. Solo recuerda abrirla antes para que no se te explote y salgan volando trocitos de galleta por todos lados. Lo volvemos a batir. Y lo terminamos con crema batida al gusto. Ya si quieres, hasta le puedes poner una galleta como decoración, nadie te detiene. Incluso el polvo de otra galleta, se lo puedes colocar encima, para aumentar puntos en estética. Muy bueno, que lo disfruten conocedores. ¿Qué te traigo, Peguizu? Malteada de 5 dólares. ¿Cómo la quieres, Martin & Louis o Amos & Andy? Martin & Louis. ¿Quieres una malteada de 5 dólares? ¿Una malteada? Leche y helado. Según sé. ¿5 dólares? ¿No le ponen whisky o ron? No. Tenía la duda. Deliciosa. ¿Me das un trago de eso? Oye, esta malteada está buenísima. Te lo dije. No sé si valga 5 dólares, pero está de lujo.